¡No! ¡No! Moría desempenada, enfermedad, viva humanidad Condenada a gritos de olada Silencio, virginal Mientras los hombres se destruyen Con el tiempo, este amor camina ¡Ya! Este amor camina, llevado de la mano de la muerte viva ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Sacude tu lengua! ¡Entre la sangre fría! ¡Golpea! ¡Ataca! ¡Golpea! 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 Regreso a mi locura Digno a la absurda realidad Guerra, postguerra, total, botandad Veneno, macabro, fuera de la humanidad Regreso a mi locura Digno a la absurda realidad Guerra, postguerra, total, botandad Veneno, macabro, fuera de la humanidad Imperio del terror 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 Furia Furia Desenfrenada Enfermedad Viva Humanidad Donde nada Atritos Muere No 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 Amor Sin No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!